Si quieres aprender a cómo crear una página en Facebook para luego monetizarla con anuncios dentro de los videos que vas a empezar a subir, entonces quédate en este video porque te voy a explicar paso a paso cómo debes empezar. Ah caray, eso sí me interesa, eh. En internet puedes encontrar muchas formas de ganar dinero, pero Facebook es una de las que aún sigue siendo rentable. ¿Por qué? Porque es una de las plataformas que tiene mayor tráfico y es una de las plataformas que muchas empresas utilizan para mostrar sus productos con anuncios que compran a la misma empresa de Facebook. Entonces para empezar vamos a necesitar crear una cuenta. Si no tuvieras una cuenta en Facebook pues obviamente te la tienes que crear ya mismo y luego empezar a crear una página. Las páginas se crean desde acá donde dice menú y le damos aquí donde dice la sección de página. Y una vez que se muestra esta ventana lo que vamos a hacer es darle un nombre. Yo para este caso del tutorial voy a utilizar la categoría de cocina, especialmente los postres. Y te voy a dar un tip o recomendaciones que puedes utilizar para crear tus páginas. Por ejemplo, puedes crear una página de la temática de mascotas, perros, gatos, caballos, loros. Lo que tú puedas o lo que tú te lleves bien. Si eres un veterinario y sabes acerca de mascotas, pues te creas una página de Facebook y comienzas a compartir videos, video shorts o en YouTube o en Facebook que se llaman los reels. Y también puedes subir videos en formato cuadrado que sería 1080 por 1080 o 900 por 900. Eso ya se va a explicar luego. También puedes utilizar la categoría de motivación o ganar dinero, por ejemplo, con frases, con discursos y tips de cómo ganar dinero. También puedes utilizar la categoría de recetas, postres o comidas caseras, bebidas, cualquier otro tema que se te dé muy bien. También puedes tocar el tema de educación, como puede ser inglés, aprender un nuevo idioma, francés, portugués, alemán. También puedes tocar o utilizar la categoría de comedia. Si eres bueno creando videos cómicos, también puedes utilizar esa categoría. ¿Qué son las categorías que más se vuelven tendencia o viral dentro de Facebook? Como en este caso, yo voy a elegir los postres. Le voy a poner postres caseros. No es tan creativo el nombre, pero es para efectos del tutorial. Y en categoría, como vamos a subir contenido en formato video, lo que vamos a hacer es darle una categoría general para todos. Sería creador digital. También podrías poner blog o sitio blog, pero ya depende de ti. Ahora, si estás creando una página para empresa, también acá te sale, pues, si pones tienda, te va a salir tienda de ropa, tienda de alimentos. Si es una página para veterinarias, igualmente. Si es ferreterías, igualmente. Pero en este caso, el tutorial va a ser solo para cómo empezar a ganar dinero con Facebook. Entonces, súmate a nuestra página. Si eres amante de los postres, sería la descripción. O bienvenido a la página de donde todos amamos los postres. Le agregamos la tilde que nos faltó acá. Y bien, aquí estaría la descripción. Una vez que hemos rellenado estos pasos, le damos a crear página. Y ya comienza de aquí en adelante a marcarnos paso por paso, que serían cinco pasos hasta terminar de crear la página. Esto tarda un poco. Bien, como solamente vamos a utilizar esta página para empezar a generar dinero subiendo vídeos, lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice siempre abierto. Pero vuelvo al punto. Si ya tienes una página y es una fanpage para empresa, tienes que rellenar todos estos recuadros que están acá. Le damos a siguiente. Y aquí vamos a subir la imagen o el logo, la foto de perfil. Y al final, que sería la foto de portada. Selecciono la imagen que ya he descargado. Está acá. Y una vez que termina de cargar, puedes subir a la par tanto la imagen de portada como de logo, pero yo lo espero que se cargue uno. Y también ya tengo la imagen que está acá de portada. Esto va a tardar unos cuantos segundos. Y a través de esto, donde dice arrastrar para ajustar posición, pues bajamos, subimos. Lo único que podemos hacer es subir y bajar. No se puede mover a la izquierda ni a la derecha. Así que trata de que la imagen encaje perfectamente así. Y acá es como se vería después en versión dispositivo móvil. Puede ser Android o iPhone, ¿no? Entonces, directamente desde aquí podemos añadir un botón de llamada a la acción, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Y le vamos a dar al botón siguiente. Esto igualmente tarda un poco. No es mucho, pero depende del internet y de lo que, pues, sea rápido tu computadora. Aquí, como no vamos a utilizar WhatsApp Business, le damos a omitir. Y al final, si tienes muchos amigos, le puedes dar que la sigan a tu página. Pero le vamos a dar a siguiente. Y este último paso que sería recibir notificaciones. Si deseas, déjalo. Yo siempre lo dejo así. Y bueno, ahora ya está lista nuestra página. Ya hemos terminado de crearla. Lo que faltaría es hacer unas pequeñas configuraciones dentro de los ajustes de la página. Para ello lo que vamos a hacer es venirnos acá donde está el perfil. Le damos a que muestre esta ventana. Y le entramos a la opción que dice cerramos esto. Lo volvemos acá. Le damos a opción a configuración y privacidad. Bajamos acá. Le damos clic a donde dice configuración. Una vez que carga esta ventana, tenemos opciones para personalizar, como puede ser, el nombre de usuario, que es muy importante. Ya que cada vez que hagamos una publicación dentro de Facebook, podemos etiquetar este nombre. Y automáticamente las personas que han clic en ese serán dirigidos a nuestra página en Facebook. Para eso, hacemos clic donde dice editar. Y aquí sería el siguiente nombre. Postres.caseros. No está disponible. Lo que vamos a hacer es darle a borrar. Y al final le ponemos online. Ojalá esté disponible. Bien, tampoco me dice que está disponible. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle otro punto. Sigue estando disponible. Sigue estando no disponible. Lo que vamos a hacer es postres.caseros. Le voy a añadir esta opción de acá. .club. Ojalá esté disponible. Bien, me dice que postres.caseros.club está disponible. Lo que hacemos es darle clic a guardar cambios. Y una vez que esto está, lo que vamos a hacer es volver a añadir la clave de usuario de nuestro perfil de Facebook. Le damos a añadir. Y esto es para que verifique automáticamente. Y una vez que ha aceptado los ajustes, ya tenemos el nombre de usuario personalizado. Ya no estaría con una infinidad de números, ¿no? Que es el identificador de Facebook. Lo que vamos a hacer es darle acá la opción donde dice inicio. O también podemos verificar o mirar las nueva experiencia para páginas que sería acá. Entonces, acá podemos añadir más personas. Si hay personas que van a trabajar con nosotros, añadir, darles acceso. A darle acceso a las personas a nuestra comunidad. Pero, en este caso, solamente dejamos ahí porque vamos a ser una sola persona que administre la página. Y nos regresamos a la página de inicio de nuestro perfil, que sería esto. Desde este punto, tú puedes comentar igualmente que en tu perfil de Facebook puedes subir videos, añadir imágenes y también subir videos. Que serían los Reels, que son los que más rápido se hacen virales en Facebook. Desde acá puedes crear videos, o sea, en directo. Pero, nosotros vamos a utilizar el apartado que se llama Creator Studio. Para esto lo que vamos a hacer es darle clic a una nueva pestaña en Google. Vamos a buscar Google una vez más. Y le damos Facebook, Creator Studio. La primera opción, le damos clic. Y le damos clic acá donde dice Creator Studio Facebook. Esperamos que cargue porque esto tarda unos pocos minutos. Segundo, más que todo, no es demasiado. Y bien, una vez que ya hemos creado o ya hemos abierto esta ventana, lo que vamos a hacer es hacer una demostración. Voy a enseñarte cómo subir un Reel y cómo subir un video. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, desde acá, desde esta ventana o parte lateral, tenemos las notificaciones, planificador, contenido, insights, donde vamos a tener todas las métricas de los videos, los Reels y las imágenes. También las personas que van a comentar o van a enviarnos un mensaje va a estar en la opción donde dice bandeja de entrada. En monetización vamos a ir viendo si ya cumplimos los requisitos. Recuerda que cada página debe cumplir ciertos requisitos para ser aceptado en la monetización de Facebook. Primero, debemos pasar este problema que, como la página recién se acaba de crear, pues, obviamente, no nos va a estar la opción en verde, ¿no? Y entonces, acá te dice que para anuncios in-stream tienes que tener mínimo 10,000 seguidores y 600,000 minutos aptos reproducidos en los últimos 60 días. Y también contar con 5 videos activos en tu página. Luego, hay opciones para mostrar, para generar ingresos con las estrellas, que, pues, te dices que lo único que necesitas son 1,000 seguidores. Y las suscripciones, que, pues, necesitas 10,000 seguidores y nada más. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta opción de anuncios in-stream. Para ello, lo que vamos a tratar de conseguir lo más rápido posible estos 1,000 suscriptores y los 600,000 minutos de reproducción es publicando lo que se llaman Reels. Entonces, los Reels se van a hacer mucho más rápido, populares y van a hacer tráfico descomunal dentro de Facebook. Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es darle acá donde dice inicio y vamos a crear o vamos a subir un Reel. Para eso lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice crear Reel. Terminamos o esperamos que cargue esto. Y aquí, donde dice contenido multimedia, le vamos a dar a Video. Para los Reels, puedes crearlos. Si es de recetas, pues, te grabas haciendo un video, o sea, preparando un arroz, un friendo, una carne o friendo, pescado, pollo. Eso ya depende de lo que puedas hacer. Si eres bueno en más temáticas de cocina, como puede ser preparar una menestra o una comida en especial, lo puedes grabar. Recuerda que los Reels no pueden pasar más de 59 segundos porque entonces ya se consideraría un video y eso va a tardar en recomendarlo a Facebook. Así que yo ya he descargado un video en formato vertical. Lo que voy a hacer es darle a New y subir. De hecho, es este. Se trata de postres. Entonces, Facebook, el sistema, lo que va a hacer es subirlo. Bien, ya que ha terminado de subir, aquí en Reel con subtítulos puedes añadir una descripción. Mi rico postre, mi rico café con galletas de chocolate. Esa es la descripción que yo utilizaría. Y también le voy a agregar unas etiquetas o este hashtag que yo te recomiendo que siempre utilices máximo tres. Postres caseros sería uno de los que yo voy a utilizar. Esto que está acá. Y también otro que sería postres ricos. Y postres, vamos a ver qué más hay. Postres fáciles. Entonces, acá donde dice imagen de miniatura, puedes seleccionar de las que ya te sugiere aquí, elegir un marco o subir una imagen personalizada. Estas imágenes personalizadas puedes hacerlas con Photoshop o con Canva. Recuerda que Canva es totalmente gratis y si decides probarlo, en el enlace en la descripción o también ingresar a Google y buscar Canva.com. Entonces, ahora mismo lo que voy a hacer es darle a seleccionar una. Si vas a crear una imagen de portada, recuerda que las medidas deben ser 1080 x 1920. Pero acá lo que voy a hacer es darle aquí donde dice esta imagen. Como el video solamente muestra esto, no va a haber una imagen diferente. Luego lo que vamos a hacer es darle clic acá donde dice editar. Y en la opción de editar, pues podemos añadir audio que el mismo Facebook nos ofrece. Pero en este caso no lo voy a hacer porque es ese efecto del tutorial. Y lo recomendable es que estos videos ya los edites en tu computadora, que puedes utilizar Camtasia, Filmora. Recuerda que Filmora también te da la opción de probarlo totalmente gratis durante 7 o 15 días. Si decides echarle un ojo, el enlace lo voy a dejar en la descripción. Y ahora lo único que nos queda es darle a la opción que dice compartir. Y bueno, una vez que ya hemos seleccionado, si deseas programarlo, si no lo dejamos tal cual, que sería hoy mismo, ahorita lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice compartir. Y ya se estaría publicando nuestro video. Si te das cuenta, aquí estamos procesando el reel. Y bueno, como ha sido de manera que se publica ahora mismo, entonces se termina de refrescar esta página. Y bien, aquí ya estaría procesándose el video. Esto suele tardar unos pocos segundos, depende mucho de cuánto dura el video. Si dura 20 segundos, va a tardar un poco más. De igual manera, puedes publicar desde este punto una historia. Puedes crear una publicación. Y también puedes crear, bueno, desde historia puedes crear también o subir los videos. Si te das cuenta, regresamos a inicio. Y aquí en opción más, puedes crear o cargar, este, publicar videos en carga masiva. Le damos aquí la opción, ¿no? Bien, este, en este punto, como ya vemos publicaciones recientes, le damos clic. Va a abrir una ventana aquí al costado. Bueno, emergente. Y se va a mostrar este apartado donde van a estar las métricas. Vamos a ver los minutos reproducidos. La media de reproducción de la reacción de los comentarios. Las veces que se ha compartido, también vamos a ver el video que está acá, ¿no? Ya. Una vez que estamos viendo todo esto, lo que vamos a hacer es darle a cerrar. Y vamos a subir un video en formato cuadrado para la sección de videos, ¿no? Para eso voy a tomar una página donde hay videos gratis, solamente para modo ejemplo. Que se llama Péxeles. Y aquí igualmente voy a buscar uno que ya trate de postres. Entonces, le voy a dar a buscar. Y como los videos en Facebook siempre se van a mostrar en formato vertical o cuadrado y vertical, voy a utilizar este filtro y le voy a darle que sea cuadrado. Me vengo acá al apartado donde dice videos. Bien, esta página no tiene videos en formato cuadrado, que sería esto de acá. Entonces, lo que voy a descargar es un video en vertical. Para que se simule que sería un video como tal, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es descargar este video. Aquí en este apartado donde dice descarga gratuita, voy a seleccionar el formato. Yo necesito que sea en Full HD. Le doy a descargar. Entonces, aquí va a darme la opción para guardarlo. Lo que voy a hacer es borrar y quedarme solamente con los números. Cierro esta página, ya no la necesito. Y le voy a dar la opción acá donde dice crear publicación. Recuerda que también puedes seleccionar la opción de publicar video desde acá. Subir desde el ordenador. Y vamos a seleccionar este que acabamos de descargar. Bien, ya que he terminado de subir el video, lo que vamos a hacer es añadir el título y la descripción. Yo ya tengo por aquí una descripción copiada. Y en título solamente voy a copiar y pegar este apartado de acá. Y bien, como el video no dura más de 7 segundos, más de un minuto, entonces Facebook me dice que lo puedo subir como reel. Pero, obviamente, vuelvo a repetir, los videos para que se consideren como tal un video, no un reel, debe pasar del minuto. Ya. Entonces, acá igualmente, tratarse de un reel o un video te va a permitir seleccionar una imagen, subir una imagen o subir o agregarle un marco. Si vas a subir una imagen personalizada y tu video va a ser formato cuadrado, que es 1080x1080 o 1200x1200, la imagen de miniatura también debe tener la misma dimensión, 1200x1200 o 1080x1080. Entonces, aquí en la opción donde dice optimizar, puedo hacerle clic y entrar a hacer unos ajustes. Pero, por ahora, no es necesario y lo que vamos a hacer es darle a la opción aquí en donde dice compartir. Luego, podemos publicarlo ahora mismo, programarlo también para más tarde o para dentro de otros días. Pero, como en este caso, vamos a publicarlo ahora mismo. Lo que vamos a hacer es darle clic aquí en donde dice publicar. Y una vez que hemos hecho el botón publicar, otra vez el sistema va a comenzar a verificar el video. Y ya en unos cuantos segundos estaría publicado 100%. Bien, dice procesando el video. Le damos a listo. Y así es como se subirían los videos y los reels a nuestra página de Facebook para que se comiencen a visualizar y comenzar a recibir visitas, acumular tiempo de visualización para luego solicitar la monetización de Facebook. Este ha sido todo el video. Si te gustó, suscríbete, comenta si tuvieras alguna duda. Yo la voy a responder. Te veo en el siguiente video.